Chicos, hoy es viernes, lo sé, y no debería de subir vídeo, pero estoy aquí con Maviris. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos ensayando la gala de Eurovisión de este lunes, a las 10 o así empezará, ¿no? A las 10 y media, a las 10 y media objetivo de Eurovisión. En Televisión Española, ¿qué pasa? Que Maviris es uno de los candidatos para ir a Eurovisión. ¿Y qué pasa? Que yo, o sea, yo, bailo con él. Y Frank Cohen también estará por ahí, entre nosotros. Así que, chicos, ¿qué tenéis que hacer? Pues el lunes todos a Vertis en Española y que votar a Maverick. Imaginaos un mensajito guau, ¿no? Sí, un mensaje o llamada, por favor, que tenemos que ir a Estocolmo, por favor. ¿Ves eso? O sea, imaginaos, en serio, imaginaos qué vlogs grabarían en Estocolmo. ¿Qué youtuber ha hecho eso? Nadie, o sea, me vuelvo loco solo de pensarlo que podemos ir a Estocolmo, Maverick y yo, y grabarlo todo. Eso, chicos, votar por la canción de Maverick y nos iremos a Estocolmo y que muchísimas gracias y eso, nos vemos el lunes. ¡Chao! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!